Hola Tomás, ¿cómo estás? Oye, te veo muy... Tienes mucha ale arriba y de pronto tú puedes ver si puedes ver allí la... Eso es... Ahí, mejor. Hermano, ¿qué tal? Buenos días, gracias por permitirme conversar contigo y poder ver... Bueno, tratar de colaborar con muchísima gente que sé que puede orientarlos en esta materia que manejas muy, muy bien aquí en Estados Unidos. Primero, ¿qué tiempo tienes tú? ¿Dónde te graduaste? Bueno, bienvenido. Bienvenido. Buenos días, bienvenido de todos, ¿verdad? Sí, soy graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua en Maracay, Estado de Aragua, en la primera promoción que fue en el año 99, sí, algo más de 23, 24 años aproximadamente, sí. Bueno, casualmente, respondiendo tu pregunta, hoy cumplo en este país, exactamente el día de hoy, seis años en que llegué. Casualmente, hoy, 27 de julio, fue que arribamos a este país y, bueno, ha sido toda una, digamos, una experiencia novedosa, una experiencia buscando, digamos, reinventarnos acá en este país. Y, por supuesto, ¿qué es mejor, siendo que éramos abogados en Venezuela, qué es mejor tomando también la carreta acá en este país? Me imagino que, claro, como todo migrante, pues uno siempre trata de replicar lo que hacía en su país. A mí me ha pasado, me pasa, y de hecho, es lo que intenté hacer apenas llegué. Yo intenté buscar, ¿sabes?, un canal de televisión, una estación de radio, y, bueno, se dio, en mi caso, otro tipo de situación. Yo logré hacerlo, logré trabajar, pero empecé un camino de forma independiente. Ahora, tú, siendo abogado, ¿cómo ejercer tu profesión? Para ello tendrías que hacer, para poder ejercer la abogacía, el derecho, en Estados Unidos tienes que estudiar derecho otra vez, ¿no? Mira, realmente vamos a decirte que sí y que no. Ok. ¿Por qué te lo digo? Hago el comentario, ¿verdad? Aquí funciona el sistema, lo que llaman como barras de abogados, que es lo que sería en Venezuela, colegios de abogados, ¿verdad? Cada barra, cada colegio de abogados tiene sus condiciones, sus requerimientos. Unos requieren quizás unas unidades de crédito o un estudio, otras no. Por ejemplo, la barra del Estado de California no requiere, para que lo sepas, que tengas, digamos, credenciales o unidades de crédito en este país. Es decir, no hace falta estudiar para aplicar la barra, pero, por supuesto, la complejidad de esa barra o de ese colegio es un poco elevada y te complica un muchísimo más para la abogada extranjera aprobar. La tasa de aprobación de los abogados extranjeros que se van a una barra o la barra de California, la aprobación es poca o ninguna, para que te haga una referencia. Quizás vamos a decir que la barra no requiere nada para aplicar. Quizás la barra del Estado de Luisiana, que te requiere, o te pide, al menos 14 unidades de crédito. Es decir, tú te perfilas cada barra que dice, mira, tú necesitas este mínimo o estas materias para que tú puedas optar a mi examen y darte la licencia porque ya eres abogado en nuestro país y lo que voy a darte es la licencia para que puedas ejercer acá. Entonces, cada barra tiene su, digamos, su requerimiento. Por ejemplo, la barra del Estado de Luisiana te exige que tengas al menos 14 unidades de crédito. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ok, yo estoy o quiero aplicar en el Estado de Luisiana. Veo cuál es la materia y quizás me perfilo en mis estudios académicos y no hace falta. Quizás culminar, digamos, la maestría. Solamente me enfoco en las materias que me está pidiendo a mí esa universidad y me da el derecho eventualmente a aplicar a la misma. Ok, sí. Vamos a hacer una cosa, Tomás. Vamos a tratar de explicarle a nuestros amigos que nos están viendo. ¿Cuáles serían los pasos para poder ejercer el derecho aquí en Estados Unidos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Los pasos ordinarios que todo abogado extranjero debe seguir. Número uno es inscribirse en el sistema de admisión, digamos, el concepto de admisión de escuelas de derecho, ¿verdad? Tú allí te postulas a las universidades que eventualmente tú quieras estudiar. Es decir, tú previamente estudias qué universidad te gustaría cursar. Y efectivamente, desde ese portal, desde la registración de esa página web, tú te prefieres decir, vas y es un inserio de información personal. Y desde allí vamos a decir, mira, elijo, quiero estudiar a la universidad del Miami, la universidad, digamos, San Tomás, la universidad. O sea, la que tú quieras. Vas eventualmente aquí seleccionando las universidades y te vas postulando para ver quién de ellas te puede preadmitir en atención a tus credenciales, ¿verdad? Una vez que efectivamente alguna de ellas te pueda eventualmente preadmitir, quizás en paralelo tú vas iniciando un proceso de lo que sería remisión de credenciales. No hay que enviar credenciales desde el punto de vista postillada. No funciona como pensamos nosotros. Hay que postillar el título. No funciona de esa manera. ¿Cuál es la dinámica? Eventualmente usted debe enviar las notas certificadas de la universidad, debe enviar el pensum de la universidad y la carta de culminación de estudios de esa universidad en un sobre sellado o privado. Previamente usted le va a anexar internamente una solicitud que ellos tienen con un código de barra para que ellos sepan que es tu proceso y lo va a enviar desde un sobre cerrado desde tu universidad, en este caso sería de Venezuela, en el sobre cerrado a esta unidad, a este consejo de admisión de las escuelas de leyes para que ellos verifiquen tus credenciales. Por supuesto, hay que pagar unas tasas de servicio o FII a ese sistema administrativo de escuelas de leyes, pero en definitiva son ellos quienes se encargan de evaluarte si efectivamente tú eres o no abogado en tu país de origen. Ellos tienen una base de datos bien importante que yo pensé que no, por lo menos en el caso de Venezuela, me atreveré a decir que tienen todas y cada una de las universidades que imparten leyes en Venezuela la tienen en su base de datos. Es decir, para ellos no es novedoso esta nueva escuela de leyes. Entonces, ¿qué significa eso? Una vez que usted perfectamente se ha postulado en el portal, perfectamente usted se ha o ha enviado las credenciales desde la universidad hacia esta unidad, ellos se verifican, y entre universidad y, perdón, entre la escuela de derechos de aquí a Estados Unidos y ese sistema de admisión o consejo de admisión de escuelas de leyes, entre ellos se entrelazan y te dicen, mira, perfectamente la persona Tomás Alzura, efectivamente nosotros verificamos, constatamos que efectivamente que tiene la credencial de abogado en Venezuela, perfectamente puede seguir adelante con tu respectivo proceso. Pero así funciona más o menos el sistema. Ahora, disculpa que te interrumpa Tomás, o sea, pero ¿necesita hacer resbaldas? ¿Qué es lo que necesita hacer? ¿Son resbaldas? Pasamos a una segunda etapa, ¿verdad? Una vez que estás dentro de la universidad, hay unidades de crédito, es decir, cada universidad o cada barra de abogado te exige un mínimo de crédito. O sea, depende del Estado, depende del Estado, el Estado te exige o la... Claro, por supuesto. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, yo estoy en la Universidad de la Florida, acá en Gainesville, si yo quisiera, por ejemplo, tomar la barra del Estado de Nueva York, que es la más famosa o la más buscada, te pide al menos 24 unidades de crédito en ciertas materias. Es decir, un programa o un máster, un LLM, dura o tiene 26 unidades de crédito. Es decir, significaría tú culminar tu programa para, o casi culminarlo, ¿verdad? Para poder ser elegible a presentar a ese examen, a diferencia de otras barras. O sea, que lo que tendría es hacer un LLM, que es un Legal Law Master, un máster en derecho, es lo que tendría que hacer la persona. Bueno, si usted tiene, por ejemplo, un mínimo o un máster en leyes acá en Estados Unidos, como regla te va a permitir aplicar en 36 barras aproximadamente. Ah, bueno, si a lo mejor tienes minurias de crédito, no te va a permitir aplicar en tantas barras, probablemente en una, en dos o en tres barras. Entonces, ¿qué pasa? Recuerda que aquí el derecho es estatal y cada quien se perfila. ¿Qué significa eso? Si tienes una licencia de la barra del estado de Alaska, por ejemplo, te permite ejercer derecho federal. Y al ser federal, puedes ejercer los 50 estados. Pero si usted tiene la licencia de la barra, por ejemplo, de Luisiana, y quiere ejercer el derecho del estado de Luisiana, si tiene la barra de ese estado, lo podrá hacer. Pero si no la tiene, no puede quizás ejercer, por ejemplo, el derecho del estado de la Florida, porque no tiene licencia, no está autorizado para ejercer el derecho del estado de la Florida. Va a depender muchísimo de qué materia tú vayas a ejercer, y la barra va a depender de dónde vayas a trabajar, porque es por estado. No es realmente general, quizás como en Venezuela, que se lo grabamos de abogado, y podemos ejercer en cualquier estado. No. Insisto, la diferencia es derecho federal y derecho estatal. Es decir, derecho del estado necesita la barra de ese estado, derecho federal te permite trabajar en los 50 estados de este país. Por ejemplo, en mi caso, yo que hago lo que llaman por allí la figura paralegal en inmigración, federal, al ser federal, yo puedo tomar cualquier barra. Tanto es así que yo me estoy perfilando a tomar la barra del Distrito de Colombia, ¿verdad? Tomo esa barra, y como es inmigración, me permite trabajar en cualquier estado, inmigración o derecho federal. Entonces, yo me estoy perfilando de esa manera. Entonces, digamos, el primer paso sería inscribirte en el sistema de admisión o consejo de admisión legal para las escuelas de leyes. El segundo, cursar las unidades de crédito que te pida efectivamente la universidad, o bueno, la barra donde te vayas a inscribir o vayas a optar al examen. Tres, por supuesto, un examen de responsabilidad profesional que te pide el estado, a excepción de los estados que no te exigen, pero es un requisito, sin ecuanón, tú demostrar la ética en el proceder o en el futuro, ¿verdad? Y el cuarto paso sería, vamos a decir, aprobar la barra en la cual tú te vayas a perfilar o vayas a ejercer o vayas a inscribirte en algún momento, Sergio. ¿Y qué tiempo te puede llevar cumplir esos cuatro pasos, Tomás? Si usted, efectivamente, el programa, lo que sea la inscripción y el programa o el consejo de admisión, es algo casi que inmediato o rápido, ¿verdad? El programa, el máster está previsto desde lo que sería el comienzo del máster hasta la presentación de la licencia, me atreveré a decir que 11 meses aproximadamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Comumente, aquí llaman el fall, que digamos la etapa que comienza en agosto de clases, ¿verdad? Son dos semestres en definitiva para tomar 26 unidades de crédito. Es decir, tomas 13 en cada periodo, en cada semestre, que realmente dura esos cuatro meses y medio cada uno, y no los seis meses realmente. Entonces, si tú comienzas, por ejemplo, en agosto, en agosto de este año, por ejemplo, termina el primer semestre en diciembre, comienzas en febrero, en enero, termina en mayo aproximadamente. Es decir, ya culminaste tu carga académica y tu examen para la barra viene siendo en febrero o en julio de cada año, porque se presentan dos exámenes de la barra de abogados al año. Es decir, usted en menos de un año puede obtener su licencia de abogado. Toda esta explicación te la doy perfectamente. Claro. Es un libro que escribí, porque te confieso, en el momento en que yo me decido a tomar o a hacer la reválida, o a tomar mi licencia, la verdad que no había información. Quizás preguntándole a amigos abogados venezolanos que han sacado su barra aquí y me decían, mire, inscríbete en el ELSA. Y el ELSA. Entonces, hay un ELSA con T y pensando que otra cosa, ¿y cómo hago? ¿Y qué busco? ¿Y qué debo hacer? ¿Y cómo es el tema de la barra? ¿Debo hacerlo cinco años? O sea, lo importante es que no es imposible. O sea, quizás mucha gente dice, no, que eso tarda mucho tiempo. O además que es vital, por supuesto, que debes conocer el idioma, ¿no? Debes hacerlo en inglés. Es importante, ¿no? La gente cree que es imposible, pero creo que es un tema de desinformación. Creo que las principales barreras que pueden haber, a mi entender, vamos a hacer que pueden ser dos. El tema del idioma, porque mucha gente puede irme escrito, ¿tomas en español? No, la regla es que es en inglés. Sin embargo, te confieso, compartiendo información hace un par de días con un amigo, por allí, me pasó una información por allí, donde quizás puedes hacer el máster en español, pero recuerda que el examen de la barra va a ser en inglés. Es decir, en definitiva, necesitas el inglés. Es decir, es un tema bien determinante. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Por supuesto, el tema del idioma, que deberías manejarlo. Las universidades te piden a veces lo que llaman el examen de TOEFL, que es un examen de suficiencia del inglés. Otros te piden el IELTS, otros te piden el Cambridge, otros quizás te dan la opción del Duolingo, que ya forma parte del abanico de opciones de los exámenes para demostrar la suficiente idioma. Sin embargo, hay universidades que fue mi caso, te lo confieso. Yo no hice TOEFL, yo no hice ningún examen de suficiencia del inglés. Yo les pedí que, por favor, me omitieran el examen, el examen, porque yo venía a estudiar con ellos en su programa de inglés. Me dijeron, bueno, mira, vamos a hacer tal menos una entrevista en inglés. Me hizo efectivamente la jefa de admisiones y me la hizo el decano de la universidad, 45 minutos conversando en inglés. Me dijeron, efectivamente, hablas inglés admitido al programa. Entonces, digamos que la barrera es el idioma y la parte también económica. Ah, ok, claro. ¿Es muy costoso, Tomás? Mira, eso depende de dónde lo hagas, te lo confieso, ¿verdad? No es igual a hacer el máster quizás en la Florida o el sur de la Florida, llámese en Miami, que hacerlo más al norte, hacia acá. Me atreveré si que la Universidad de la Florida es la segunda con la matrícula más económica. y ronda algo así como 22, 23 mil dólares todo el programa, todo el máster o todas las unidades de crédito, o 26 unidades de crédito. Otra universidad que es la FSU, que está en Tallahassee, creo que son como 18 mil dólares aproximadamente que te cuesta el programa o las unidades de crédito en dicha universidad. Sí, es a tiempo completo, es muy importante. Es a tiempo parcial, es presencial en el caso donde yo estoy. ¿Significa un sacrificio de tiempo de mudarse quizás a una ciudad un poco lenta? Para que no sepan, Gainesville es la principal ciudad universitaria de la Florida, es la quinta universidad pública más importante de los Estados Unidos. Es decir, se mueve muchísimo el estudiante acá en la ciudad. Lo importante a mí y a los amigos que nos están viendo es que no es imposible, es lo que queremos decir, no es imposible, porque mucha gente se traba o ve eso como un obstáculo. Bueno, wow, hacer el derecho aquí en Estados Unidos es muy difícil, tengo que volver a hacer la carrera. Bueno, ya explica Tomás, claro, por supuesto hay ciertos requisitos. En el principal tienes que hablar inglés porque al final vas a ejercer en un país donde se habla inglés. Es inevitable. ¿Qué tiene sus costos? Bueno, sí, por supuesto debe tener sus costos. También eso no se puede obviar. Pero a donde quiero llegar con todo esto, Tomás, es que no es imposible. Tú estás aquí, tienes seis años aquí en el país, estás haciendo este proceso, vienes haciéndolo, estás ahorita en Gainesville, ¿no? Me dijiste en Florida, estudiando. ¿Ya terminaste como tal todo el proceso? No, me falta una materia, me falta realmente cuatro unidades de crédito. Es decir, si yo quisiera ahorita no lo termino y quizás me perfilo de una vez, por ejemplo, a la barra de Luisiana. Pero no tiene sentido dar el máster por faltarme cuatro unidades de crédito que significa una materia. Y entonces no tiene sentido, es inoficioso. No es imposible, es serio. Mira, sin embargo, yo me he trazado un proyecto porque yo cuando llegué aquí no hablaba inglés. Yo me vine a Gainesville a estudiar inglés hace aproximadamente dos años y medio, ¿verdad? Yo he estudiado inglés hace un año y tanto. Y ha sido un proceso difícil, seguramente, de sacrificio, seguramente. Pero quien tenga el idioma seguramente la tendrá mucho, mucho, mucho más fácil porque apenas, como te digo, en dos semestres, que se traduce realmente en cuatro meses y quince días, que es lo que dura cada semestre, usted puede tener los requisitos necesarios o las unidades de crédito necesarias para aplicar a su barra y a ser salvado también en este país. Te consulto otra cosa que por aquí preguntaban. ¿Esto lo puedo hacer desde todo este proceso, comenzar a hacerlo desde afuera? Es decir, ¿o ya tienes que estar viviendo en el país? No, mira, recuerda que estas universidades también te dan la opción, porque tengo muchos compañeros extranjeros que vienen con una visa de estudiante, la famosa, perfectamente, usted como abogado extranjero en cualquier parte del mundo, usted se perfila en el sistema, aplica a la universidad, si lo admite perfectamente le emitirá una I-20 para que usted comience todo su proceso de lo que sería una visa de estudiante. Hace su programa acá, es más, conozco, he conocido, recuerdo, a una chica marroquí, colombiano, de todas partes del mundo, donde el proyecto de ellos es hacer el máster acá y tratar en paralelo de conseguir, llámese, un sponsor, llámese, una visa de talento para quedarse en el país y tener la experiencia de una gran cantidad que se vino, vamos a figurar, con una visa de estudiante y aplicó en paralelo a ella a una visa de lo que sería de internacional y se la aprobaron hace dos días, lo cual le va a permitir hacer ahora, hacer vida en este país. Aquí varias personas me han comentado que el examen del VAR es muy difícil, que tiene un índice de aprobación muy, muy bajo. ¿Es así? Depende. Para el estudiante extranjero, la tasa de aprobación es quizás mínima o baja en comparación con el estudiante nativo. Sin embargo, las estadísticas te dicen aproximadamente que la media nacional, estamos hablando de aprobación de un 85% de aprobación en general. Depende de cada estado, de cada colegio. El 85% es la tasa de aprobación, muchos requieren presentarlo una, dos y tres veces para aprobar la misma. Entiendo. Te consultan, ¿una persona con asilo pendiente puede hacer el máster? Yo soy el ejemplo. Yo soy aplicante de asilo, en proceso de asilo. No me han aprobado. Es más, yo fui a entrevista, tengo esperando respuestas, no entrevistas. Ya. Sí, acompaño respuestas. Entonces, yo soy el mismo ejemplo de que perfectamente se puede aplicar o estudiar y perfectamente se calabar. Y una vez, por ejemplo, en este caso particular, una vez que obtienes el título, ¿esto te puede ayudar a buscar otro tipo de visa, Tomás? Mira, entiendo que como regla no. Hay que analizar el perfil en particular porque recuerda que te buscan habilidades excepcionales o en tal caso un interés nacional para el país. Pero creo que como regla no es automático obtener el título para que tengas quizá un visado aquí especial en este país. Exactamente, exactamente. Tomás, eso, todo esto que hemos hablado, pues te obligó, como tú decías, te impulso a escribir este libro que hemos comentado. Se llama, el libro se llama, es una guía, es una guía llamada de abogado extranjero a abogado en Estados Unidos. ¿Está en Amazon? Está, sí. Está en Amazon, perfectamente colocas allí mi nombre. Te saldrá el libro, ¿verdad? También tengo otros libros allí, por supuesto, una novela que escribí el año pasado de Sin Visa para el sueño americano que trata sobre la historia o la vida real de dos familias que se vienen a hacer en los Estados Unidos. Una, ambos con Coyotes, pero uno VIP y otro por el Darien, vamos a decir así. Y otro libro que escribí el año pasado que se llama El asilo político del sueño americano de los venezolanos. Y sí, perfectamente, el libro lo puedes buscar perfectamente en Amazon, colocas mi nombre allí. Está tanto en español como en inglés. Yo dije, wow, como quiera que la desinformación, o no hay información para ninguno de nosotros, y bueno, creo que es buena, buena iniciativa también hacerlo en inglés, porque no solamente para la comunidad de habla hispana, quizás en otras comunidades también andan buscando mucha información y crees que es imposible hacerse abogado en este país cuando realmente no es nada, pero nada. No, como tú decías, has tenido compañeros, una compañera marroquí, creo que comentaste, ¿no? Y así, claro, que hay mucha gente de otras partes del mundo donde no se habla español. Programas de Marruecos, gente de China, gente de Corea, gente, mira, de Líbano, gente latino, por supuesto, y de Colombia, México, de Brasil. Hay mucha gente de Brasil, o sea, que están en UF. O sea, mira, la intención es motivar a muchos colegas aquí abogados de este país que han tenido que emigrar, que seguramente hasta se dedican al tema de lo que se conoce como paralegal, de que si tú te enfocas un poco y te proyectas, no es difícil para nada. La verdad es que acá, como te decía, en el libro están las herramientas perfectamente de cómo hacerlo o cuáles son los pasos que vas a seguir en el futuro inmediato. E insisto, si usted se enfoca, te aseguro que usted culmina el máster, porque insisto, universidades hay ahoritita que te dan la opción del máster a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Hay una por allí que te pueden dar la opción hasta que se haga en línea, ¿verdad? La diferencia es que hay nada más que tres barras que te dan el derecho a presentar el examen, a diferencia de si lo vas a hacer más presencial, que son 36 barras que te dan el derecho a aplicar en esos estados. Entonces, es un tema de enfoque, un tema de que sí se puede, de que se motiven, por supuesto, y yo trato de motivar a las personas y siempre, mira, yo tengo aquí casi seis años, no ha sido fácil, he tenido que comer cero con el tema del idioma, mudarme a una ciudad bastante lenta, pero es un proceso de salir de la zona de confort, porque yo siempre he vivido en Miami y en Doral, y bueno, Tomás, sacrificate quizás dos, tres añitos y vuelves nuevamente al sur. No, como tú dices, salir de la zona de confort y bueno, si lo quieres hacer y lo quieres lograr, tienes que buscar la manera de... Y si no, que quieres mudar, por ejemplo, en el sur de la Florida, está, como te digo, San Tomás, FIU, UN, y si tú eres residente o tienes asilo aprobado, estas universidades aceptan perfectamente lo que se conoce como el FAQSA, que es un financiamiento, un scholarship que le da el Estado a estos tipos de migrantes, es decir, asilo y otro tipo de vida. Entonces, a veces tenemos una opción de intentarlo y enfocarse un poco, o sea, yo. Sí. Bueno, Tomás, bueno, hay una pregunta por aquí, antes de ir cerrando, te consultan para el examen de la barra, tengo entendido que te evalúan todo lo que se ve en tres años, Juris Doctor, y no solo lo que se ve en un máster, ¿qué hay de hacer con eso? No sé. Mira, lo que pasa es que, vamos a decirte, son dos días de exámenes, un día de ensayos y un día de lo que son multiple choice, que es en selección simple las preguntas y respuestas. Mira, al momento que tú te preparas, te preparas en atención a todo el componente de lo que es un programa de leyes. Comúnmente ellos te prefieren cuáles son las materias en las cuales tú vas a prepararte, ¿sí? Inclusive, ahí puede pasarte que haya materias que tú no las veas, porque efectivamente tú diseñas tu currículo o tu pensum para tu máster. Entonces, a veces toca ser autodidacta en muchas materias, porque efectivamente no las lograste ver porque tú no las tomaste en tu programa o porque no te da la opción o el derecho a tomarlas todas. Pero sí te evalúan quizás amplitud de conocimiento en materia legal de este país. Por eso, hay que enfocarse tanto. Así que recomiendas tomar o comprar aplicaciones que te llevan a lo que es la aprobación del mismo y dejes de dedicarte al menos cinco o seis meses para lo que es la preparación del examen. Lleva tiempo prepararse, pero insisto, sí se puede perfectamente hacer. Así es, claro que sí se puede. Gracias, Tomás. Gracias por permitirme conversar contigo. Un fuerte abrazo. Y bueno, aquí te consultan. ¿El máster te permite ejercer más allá del paralegal? Creo que sí, ¿no? El máster no, si tienes la licencia, sí. Es decir, el máster per se no te da derecho a nada. Claro, claro, claro. Claro, claro. Tienes la licencia, ¿sí? Nuevamente los invito a todos y si requieren información perfectamente, la busquen en mi libro perfectamente, sí, en español y en inglés, la busquen en Amazon y cualquier duda puede ser en las redes sociales y yo con mucho gusto les puedo agregar cualquier tipo de información puntual. Así es, puede seguir a Tomás, está en su cuenta de Instagram como arroba tomás al sur, o ese tomás es con TH, arroba tomás al sur con Z, puede seguirlo por allí. Un fuerte abrazo, gracias Tomás. Espero que la gracia sea de provecho para muchos que se están buscando la manera de ejercer también aquí en Estados Unidos. Un fuerte abrazo. Gracias. Feliz día.